El objetivo fundamental de las comisiones investigadoras es obtener información que, por la naturaleza pública del interés que tiene el Congreso, representa un valor que debe ser luego procesado por la institución parlamentaria y devuelto a la sociedad con un valor agregado que es la determinación de la situación que motivó la investigación. Es decir, hubo o no hubo responsabilidades en los hechos que se investigaron. Las comisiones no debieran tener el objeto de convertirse en una metodología para perseguir al adversario. Tampoco debe ser una metodología o una herramienta que en vez de buscar el interés público propiamente dicho, se convierta en un instrumento de venganzas políticas. Esto debiera quedar excluido porque distorsiona la razón de ser de la investigación parlamentaria y la convierte en una herramienta de guerra. Una herramienta de guerra en la competencia política para obtener mejores posiciones ante la sociedad, utilizando el escarnio, las vergüenzas ajenas, las distorsiones, las difamaciones, que en muchos casos no pudieran estar suficientemente avaladas en prueba documental o en prueba testimonial. Las comisiones han tendido a pasar por alto la cuestión de la valoración, el merituamiento de las pruebas con el suficiente rigor. Lo que puede ocurrir es que no se sea lo suficientemente escrupuloso respecto de la materia en razón de la cual se cita a alguna persona a la que se le pide comparecer, no se le indica a esta persona para qué es útil su presencia. Entonces es importante que la persona conozca para qué se la cita y en qué condición se la cita. Las comisiones investigadoras deben realizar su trabajo con reserva. Esta es una distinción básica muy importante. De la misma manera como antes lo hacía un juez instructor, tú no puedes exponer cada uno de los avances en tu investigación para que todo el mundo lo conozca porque impides que como consecuencia del proceso de obtención de información te llegue información de calidad. El parlamento es un órgano político. Si es un órgano político es difícil distinguir qué es lo político y qué es lo parlamentario. No hay manera de que tu comportamiento en el parlamento no sea ni parlamentario ni no político. En muchos casos se tiende a entender que lo político es el lado persecutorio de la investigación. Más bien hay prácticas políticas buenas y hay prácticas políticas malas. Lo parlamentario es excluir lo que de malo tienen los comportamientos políticos.